Amigos, vamos entonces a partir con el primer estilo que ustedes escogieron, que es la bachata. Espero que aprendan los pasos básicos, ya que no tenemos mucho más tiempo en el video, para que puedan disfrutarlos en fiestas y cuando quieran salir a bailar en parejas también. Mujeres, tengan claro que siempre pueden jugar con los brazos, con las manos en el pelo, con la cintura, cadera, como ustedes quieran, libre, ¿sí? Siempre muy alineadas. Vamos a partir con el paso básico hacia los lados cuatro veces. Y hacemos, un, dos, tres, marca, un, dos, tres, marca, un, dos, tres, cadera, un, dos, tres, cadera. Con el mismo paso, girando, un, dos, tres, cadera, un, dos, tres, cadera y queda, queda. Ahora vamos a hacer, pierna derecha avanza, pierna izquierda cruza, un, dos, tres, cadera. Ahora, saca derecha, junta, desliza. Saca derecha, junta, desliza. Saca derecha, junta, desliza. Saca derecha, junta, desliza. Ahora, manos en la cadera y hacemos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y ahora hacemos, voy, 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 me quedo, voy, 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 me quedo, voy, 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 me quedo, voy, 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 me quedo, voy, 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 me quedo. Mujer, va a sacar la pierna con el brazo y va a cruzar. El hombre simplemente saca la pierna y cruza. Hacemos, abre, cruza y desde el pecho hago una onda y me siento en la cadera. Luego desde la pelvis, vuelvo y hop. Y ahora para terminar bajamos los brazos y hacemos pequeñas ondas desde el torso, desde el pecho hacia atrás. ¿Sí? Bien amigos, ahora vamos a hacerlo con la cuenta para que lo tengan claro después con la música. Hacemos 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!